¿Te imaginas gastar más de 600 millones de dólares en tu boda? Sí, 600 millones de dólares. Seguramente ya has escuchado de la gran boda millonaria de todos los tiempos. Y si es que no, en Estás en Todas te contaremos un poco de lo que fue la unión de Ananabani y Radica Merchat. Pero comencemos quién es Ananabani. Este joven de 29 años es el heredero del hombre más rico de la India, el magnate indio Mukesh Ambani, dueño de una petrolera. Amant, junto a su prometida Radica, quien es una figura destacada de la alta sociedad india conocida por su imperio farmacéutico, han dejado boquiabiertos a todos con su celebración. Con un gasto que ronda los 600 millones de dólares y una fiesta que lleva siete meses, han llevado a las bodas de lujo a un nivel nunca antes visto. Desde diciembre, Anan y Radica han estado de fiesta en fiesta por diferentes ciudades del mundo cada seis semanas. Las celebraciones incluyeron una fiesta de gala y un crucero por todo el Mediterráneo. Pero resaltemos que los eventos de pre-boda iniciaron en marzo. El presupuesto de la pre-boda alcanza más de 162 millones de dólares. Radica Merchat tuvo varios vestidos entre la pre-boda y la boda. Aquí los enseñaremos. El primero fue uno diseñado por Robert Wong, quien llamó al vestido la carta de amor. Pues la falda de esta pieza tenía impresa una carta de amor que Anan escribió a Radica cuando tenía 22 años. El segundo vestido lo hizo la diseñadora Grace Link. Treinta artesanos estuvieron a cargo de su elaboración. El tercero fue de la marca Versace e hizo juego con la joyería de diamantes. El cuarto vestido fue de la marca Dior, un diseño que tiene un valor de 3.800 dólares. El quinto estuvo a cargo de la diseñadora Tamara Ralph, adornado con rosas de seda y cristales incrustados. Finalmente, el gran vestido de matrimonio de Radica Merchat fue diseñado por Abu Yami Sandit Khosla. Este lenga personalizado es una obra maestra, según dicen, porque fusiona la tradición Gujarati del panetar con un toque contemporáneo. Cada detalle, desde el velo bordado con hilo de oro, hasta las tres capas desmontables adornada con piedras preciosas y lentejuelas, refleja horas de horas de trabajo duro y parejo. Sus joyas no se quedaron atrás. Lució piezas familiares de gran valor sentimental, como un collar nupcial de esmeraldas y diamantes, que pasó de generación en generación entre las mujeres de su familia. Y en cuanto al maquillaje, la estilista Ria Capor optó por un enfoque minimalista con labios rojos y un delicado y elegante delineado. No podemos dejar de hablar del traje del novio. Anand estuvo utilizando trajes de Dolce & Gabbana y para el día principal usó uno personalizado con botones de diamantes. Lució relojes de Richard Mille, cuyo valor es estimado en 1.5 millones de dólares. Este reloj fue admirado por Zuckerberg y su esposa. De hecho, este video se hizo viral en la India. Esta familia se ha tomado muy en serio el matrimonio para su cultura. Este evento tan pretencioso ha generado gran controversia debido a la gran pobreza que hay en la India. Sin embargo, Ambani decidió realizar un banquete para 50.000 personas y bodas para 52 parejas que no tuvieran dinero. Esto a manera de apaciguar las aguas. En marzo, la pareja celebró una fiesta preboda de tres días en la ciudad de Yhamnagar. Allí asistieron unos 1.200 invitados de alto nivel. Entre ellos, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Hubo un espectáculo de luces con 5.500 drones que iluminaron el cielo sobre un palacio de cristal construido a medida específicamente para la fiesta, donde los asistentes bailaron toda la noche con la actuación de Rihanna, quien hizo una actuación privada, quien recibió más de 5 millones de dólares por un show de 19 canciones. Si bien estuvieron presentes invitados internacionales por parte de Perú, el diseñador y vestuorista Pepe Corzo también fue uno de los grandes invitados. Su trabajo en la India enamoró a los Ambani, por lo que fue responsable, junto a Francisco Negrín, director de las ceremonias de los Juegos Panamericanos Lima 2019, de ser el show designer del primer día de esta preboda. A finales de mayo, durante un fin de semana, la pareja organizó un crucero de cuatro días por el Mediterráneo para amigos y familiares, que hizo múltiples escalas por Europa y contó con la presencia de estrellas de Bollywood, quienes presentaban tremendo evento. Los encargados fueron Aishwarya Rai Bachan, Depika Pudokone y Ravine Singh, que vendrían a ser como los Scarlett Johansson, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio, de Bollywood. Hubo bailes de Bollywood, justamente, y un banquete con más de 500 platos diferentes preparados por cientos de chefs. A esta celebración estuvieron invitados Katy Perry, los Backstreet Boys, Pitbull y hasta la mismísima Shakira, a quien le pagaron cerca de 6 millones de dólares. La boda de Bombay se celebró del 12 al 14 de julio en la Casa de los Padres de Anant, una residencia de 27 pisos llamada Antilia, así como el Geo World Convention Center, propiedad de la familia, un amplio recinto con capacidad para más de 16.000 personas. El decorado estuvo a cargo del diseñador Jeff Lettman, quien es el director creativo de Four Seasons Beverly Hills y diseñador floral de Winn & Encore en Las Vegas. Los artistas que animaron las fiestas fueron Adele, Drake y Lana LeRae. Por otro lado, Justin Bieber, a quien le pagaron 10 millones de dólares por un concierto privado, también estuvo presente. También estuvo presente Liz Fonsi, el único latino invitado y Andrea Bocelli, la estrella de la ópera. La celebración se extendió todo el fin de semana. Un dato curioso es que Anant, el novio, se cambió de reloj cada hora durante los tres días de la fiesta, con relojes que valían más de un millón de euros cada uno. El banquete de la boda costó unos 20 millones de dólares. De Perú a la India, nuestro compatriota Virgilio Martínez, dueño de Central, restaurante que fue catalogado como el mejor del mundo en el 2023, viajó con 13 personas para preparar 8 opciones variadas que reflejaban la biodiversidad del Perú. Entre los platos, Virgilio deleitó con emulsión de palta y maíz peruano, ceviche de melón y burrata, dátiles y lentejas, leche de tigre con pistachos, textura de yuca amazónica, entre otras cosas. Virgilio tuvo que adaptar la comida peruana porque la familia es vegetariana. Lo cierto es que este magno evento fue un deleite para todos los invitados. Tuvo temática de carnaval, inspirado en el Moulin Rouge de París. La novia se lució con un baile especial tradicional para sus invitados, así como la pareja de esposos tuvo también su momento. Hubo un despliegue de fudos artificiales que dejaron atónitos a todos los asistentes, los mismos que recibieron obsequios al final de festejo. Se regalaron candelabros y chales de plata, hasta productos de cuero personalizados. Y es que esta boda ha dejado la valla muy alta para cualquier otra que se le quiera asemejar. Todo el glamour, la vivencia estilo de cuento de hadas y grandes actuaciones lideradas por estrellas del pop mundial han sido sin duda objeto de gran atención pública. ¡Gracias!